Hola, muy buen día, soy Beatriz y bueno, vamos a empezar con el análisis de hoy lunes. Vamos a mirar cómo van nuestras operaciones y cómo se están comportando algunos otros pares de monedas que he visto que se aproxima una señal y quiero mostrártelas para que, bueno, para que veamos el preámbulo de dichos pares de monedas. Bueno, empecemos con el australiano frente al yen. Nosotros habíamos entrado en compra, en este momento tenemos una pequeña pérdida de menos 70 dólares, pero las condiciones siguen siendo alcistas. Mira que todos los indicadores están marcando señal alcista, entonces por lo pronto esta se queda tal cual. En cuanto al australiano frente al dólar, esta también todas las condiciones están muy alcistas, pero la pérdida que tenemos en este par de monedas es mucho mayor. La pérdida está en menos 778. Y bueno, igual con esta no vamos a hacer nada porque estamos siguiendo fielmente la estrategia y la estrategia dice que no nos podemos salir hasta que, pues, las condiciones no sean totalmente opuestas para salirnos de la operación o para hacer salidas parciales cuando alguno de los tres indicadores esté marcando tendencia contraria. Claro está siempre y cuando estemos ganando, pero en este caso ni lo uno ni lo otro. Entonces esta se queda tal cual. Bueno, vamos a mirar el dólar frente al yen japonés. Este se comportó muy bien hoy. De hecho yo creo que podemos asegurar ya parte de ganancias. Vamos a colocar el esto un poquitico encima de la entrada. De esta forma ya no vamos a perder. Por ahora tampoco hacemos salidas parciales en este par porque todas las condiciones están alcistas. Todas, a ver, sí. Todas están marcando tendencia alcista. Entonces ahí me voy a quedar. Pero por lo pronto está asegurada. O sea que el dólar yen ya no vamos a perder. Bueno, en cuanto a la libra frente al dólar, en esta tenemos una ganancia de 609 dólares. Parece que ya se está encaminando hacia abajo, aunque el segundo indicador está en la línea amarilla por encima del cero. La línea, el primer indicador también se está, se tornó verde. Pero bueno, igual es un par de monedas que también ya tenemos asegurada. Así que no voy a hacer nada en este caso. Bueno, esas son las operaciones que tenemos abiertas. Ahora yo quiero que miremos algunas operaciones que yo creo que se aproxima señales. Pero quiero que las miremos desde ahora. Empecemos con el euro frente al australiano. A ver, de hecho creo que aquí ya podemos entrar. Porque mira, este está verde. Esta línea amarilla está por encima del cero. Y esta línea amarilla también está por encima del menos uno. Entonces yo creo que podemos entrar acá. Una operación en compra. Entonces vamos a tomarla acá. Nueva orden. A comprar. Listo. Entonces vamos a colocar por acá el stop. Y vamos a colocar la ganancia por acá. El stop low. Perdón, el take profit. Bueno, ahí nos quedó esa operación. La hicimos porque todas las condiciones están marcando una entrada. Bueno, continuamos con el dólar canadiense que también había visto. Bueno, aquí también ya está marcando entrada. Aunque mira, la entrada nos dio un poco tarde. Mira, esta vela verde ya está muy alta. Pero igual la vamos a tomar. Vamos a tomar esta entrada acá. Mira, esta línea amarilla está por encima del menos uno. Esta línea amarilla está por encima del cero. Y aquí esta línea está verde. Entonces vamos a tomar una orden de compra. Bueno, de hecho vamos a poner el stop por acá. Y el take profit lo vamos a colocar por acá bien lejos. Pero ya sabemos que en el transcurso de los días vamos viendo qué movemos. Bueno, la otra era el euro frente al canadiense. Esta todavía no porque mira que esta línea amarilla todavía no ha atravesado la línea menos uno. Entonces todavía no está la señal dada. Seguramente mañana ya va a cruzarla. Y mañana podemos tomar esta operación. Pero por lo pronto no. En cuanto al canadiense frente al franco suizo, tampoco podemos entrar todavía. Porque esta línea amarilla aún no ha cruzado la línea uno. Que es una de las condiciones que se debe dar para poder entrar. El indicador uno y el indicador dos están marcando señal, pero el tres todavía no. Posiblemente ya mañana cruce esta línea uno y podamos efectuar dicha entrada. Bien, eso es todo por hoy. Mañana nos vemos de nuevo. Por acá les estoy dejando el link directo hacia la explicación de esta estrategia. Por si aún no la has visto, puedas enterarte qué es lo que estamos haciendo. Que tengas buen resto de día y hasta pronto.